Hola, buenos días. Hoy les hablaré sobre la proteína acil-coa-ligasa de larga cadena. Para un principio voy a hablarles sobre la introducción. Esa proteína juega un papel importante en la regulación de la fisiología de varias funciones celulares a través de la producción de estrés de acil-coa-grasas de cadena larga, que supuestamente han afectado el transporte de las proteínas y la activación de enzimas, la acilación de proteínas y la señalización celular. Como objetivo tenemos que para describir e identificar las características generales de la proteína acil-coa-de larga cadena utilizando las herramientas bioinformáticas para poder determinar su importancia en el campo biológico y la química. En la metodología pues tenemos todo lo que vamos a obtener en los resultados, que será la secuencia de N, la vecindad genómica, el transcripto primario de longitud, que es lo mismo que la secuencia de RNA, el BLAS-P de las homologías, el árbol filogenético, análisis de la estructura primaria, clasificación de los aminoácidos, análisis de la estructura secundaria, hélicis alfa y o gas beta, estructura terciaria, análisis de la estructura terciaria, o sea, los dominios conservados y dominios de transmembrana, la localización subcelular, la pétido señal y la red de proteína. Listo. Ahora nos pasaremos a los resultados. Y como primero encontraremos la secuencia de DNA, de DNA que será la que están viendo ahí en pantalla, después de eso procederemos a pasar a la vecindad genómica, que será esto. Entonces, lo cual nos indica que los colores amarillos que se ven acá son los que catalizan la desaturación del acil-CoA-S, el color verde que ven en estos lados es la enzima bifuncional peroxisomal, el color rojo es la sintetasa de cadena muy larga, o sea, el acil-CoA, y el color azul es la enzima peroxisomal multifuncional de tipo 2. También tenemos en la parte más abajo el transcrito primario, que es la secuencia de RNA. A continuación tenemos el BLAS-P y el árbol filogenético. En el BLAS-P podemos ver todas las familias o todas las proteínas homólogas a la acil-CoA de larga cadena y que su familia o su nombre científico es 12-AS-P-BK-604. Y el nombre de su familia es perteneciente a las ligasas que activan la oxidación de los ácidos grasos. En el árbol filogenético encontramos que hay una raíz, que es donde inicia todo, también tiene nodos y nodos internos y como final pues tiene sus puntos terminales. Después vamos a encontrar el análisis de estructura secundaria, digo, estructura primaria, perdón, que van a ser los alifáticos, aromáticos y ácidos básicos. Y ácidos, perdón. Y los básicos también. Tenemos que para los alifáticos tenemos un porentis 6,5%, los aromáticos tenemos un 7,9%, los ácidos que tenemos un 12,6% y los básicos que tenemos un 14%, lo cual nos indica que lo que predomina en esta proteína son los alifáticos. Esto lo sacamos de la página Spacey para poder encontrar cuáles eran los alifáticos, aromáticos y ácidos y los básicos. Después pasamos a tener la estructura secundaria, o sea, las hélices alfa y las hojas beta, lo cual nos indica que tenemos un 27% de hélices alfa, un 22% de hojas beta y un 49% de residuos coli. Entonces lo cual nos indica que lo que más predomina van a ser los residuos. Para una estructura terciaria, tenemos acá la imagen de estructura terciaria. Tenemos el análisis de estructura terciaria que serían los dominios, el cual nos indica que su superfamilia es PRK06018. ¿Listo? Para localización subcelular, vamos a decir que la mayor probabilidad de esta locación se encuentra en el citoplasma o citoplasmático con un 91,4%. También está en la parte intermembranosa con un 8% y en el periplásmico con un 3%. Pues lo que predomina más va a ser el citoplasma, que es donde mayormente se encuentra. Esto lo logramos sacar en la plataforma de Cello 2.GO, subcelular, o en esta base de datos, mejor dicho. Pasaremos a hablar sobre la pérdida de señal y las redes de proteína. En la pérdida de señal nos indica que esa proteína no tiene señal del pérdida. Y en las redes de proteína son muchas las familias las que se encuentran relacionadas con esa proteína, como por ejemplo HSB17B4, la GNPAP, la ACOX2, la DAO, la SSP2, la EHHADH, la COX1, la SKDL, la ELOBL6 y la SL27A2. Listo, estos serían por esa parte los resultados. Y ahora nos vamos a dirigir a lo que es la discusión de estos dichos resultados. Lo cual nos indica que la acilcoacintetasa grasa de cadena larga juega un papel en la regulación fisiológica de varias funciones celulares a través de la producción de acilcoac grasos de cadena larga que supuestamente han afectado al transporte de proteínas. La activación de enzimas, la acilación de proteínas y la señalización celular y regulación transcripcional, la formación de acilcoac grasos se catalizan en dos pasos. Un intermedio establece la molécula acitual y grasos y luego se forma el producto, que son las moléculas de acilcoac y ácido graso. La coenzima A ahora ingresa a la enzima y se forma otro intermedio que consiste en AMP ácido graso de cadena larga coenzima A. Al final de ese mecanismo se liberan dos productos, que es el AMP y el acilcoacintetasa. El acilcoa se forma a partir de ácidos grasos de cadena larga mediante una sustitución de acil. Los estudios ya han demostrado que el acilcoa grasos de cadena larga inhibe las ACC y el FAS mediante la inhibición por retroalimentación y el efecto inhibidor de la acilcoa grasa de cadena larga sobre la síntesis de acos grasos puede ser el resultado de su regulación de enzimas lipogenéticas en forma de retroalimentación a través de la suspensión o supresión de transcripción genética. Como conclusión tenemos Como conclusión tenemos que de todos estos resultados podemos concluir Que de todos estos podemos concluir que una regulación a la larga o corto plazo controla la síntesis de ácidos grasos. La regulación de la síntesis de ácidos grasos a largo plazo depende de la velocidad de la síntesis del acilcoa carboxilase. La enzima limitante y primera enzima de síntesis de ácidos grasos y en la síntesis de ácidos grasos la segunda y principal enzima de la síntesis de ácidos grasos los ácidos grasos libres e inhiben la síntesis de ácidos grasos de nuevo y parecen depender la formación del acilcoa graso de cadena larga y el efecto inhibidor de la acilcoa grasa de cadena larga sobre la síntesis de ácidos grasos puede ser el resultado de una regulación de las enzimas lipogénicas en forma de retroalimentación a través de la expresión de la transcripción genética. Ya como último les mostraré las referencias que es de donde sacamos toda esta información o todas las bases de datos que utilizamos y listo, muchas gracias por su atención y espero tengan un feliz día. Hasta luego.